Ya te miras viejo, me dice la gente Pero yo no hago caso y sigo la corriente Ya te miras viejo, me has dicho por ahí Pero yo no hago caso y vivo muy feliz Viejos son los cerros y viejo es el mar Mi corazón es nuevo, nuevo para amar Me gustan las chamacas, me gusta bailar Me siento como nuevo, no sé por qué será Ya te miras viejo, se oye por donde quiera Yo sigo parrandeando con morenas y güeras Ya te miras viejo, eso ya no te queda Tú ya vas de salida, sigue la gente nueva Viejos son los cerros y viejo es el mar Mi corazón es nuevo, nuevo para amar Me gustan las chamacas, me gusta bailar Me siento como nuevo, no sé por qué será Sentirte sabor Y aunque no me lo crean Todavía me siguen las chamacas Me gustan las chamacas, me gustan las chamacas Yo siguen las chamacas, me gustan las chamacas Yo siguen las chamacas, me gustan las chamacas Yo siguen las llamacas, me gustan las chamacas Y diagnose, me gustan las llamacas